Gloria a Dios, aleluya, que alegría estar en la casa del Señor, nueva vez, que lindo esta noche, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios, dice un versículo del Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, démosle un gloria a Dios hermano porque estamos en la casa de Jehová, gloria a Dios, denle un gloria a Dios fuerte al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, le damos la más cordial bienvenida a los hermanos, el Señor le bendiga, a los amigos sean todos muy bienvenidos, si pueden levantar sus manos para saludarle, gloria a Dios, los amigos que están entre nosotros, Dios le bendiga, que el Señor lo toque en esta noche, gloria a Dios, para que alcance la salvación de su alma, aleluya, vamos a estar puestos en pie mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, también queremos darle la bienvenida a los que nos siguen a través de los medios, cielo tv cristiana punto com, radio ven ciento cinco punto cinco FM, le damos la más cordial bienvenida y que la palabra que llegue hasta sus medios sea de bendición para sus vidas, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar leyendo mis hermanos en el libro de Daniel, gloria a Dios, Daniel cuatro, versículo treinta y tres, bendito sea el nombre del Señor, cuando lo tengan por favor, digan amén, Daniel cuatro, versículo treinta y tres, gloria a Dios, gloria a Dios, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los huelles y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y las uñas como las aves, como la de las aves, más, al fin del tiempo, yo, Nabucodosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y a la vea y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, gloria a Dios, ahora yo, Nabucodosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, gloria a Dios, aleluya. Hermano, yo leí esta palabra porque cuando yo me topé con esta palabra, que yo vi como Nabucodosor reconoció que Dios es grande y que sobre él está todo el dominio, mi corazón se regocijó, en esta hora yo quiero mis hermanos que nosotros entendamos esto, que el Señor tiene todo el dominio y que él hace lo que quiere con su pueblo, aleluya. En esta noche vamos a humillarnos ante su presencia, gloria a Dios, vamos a orar, vamos a presentar este culto, aleluya. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te exaltamos Señor, te veneramos, te damos toda gloria y toda honra Señor, como dice tu palabra, tú eres el grande Señor, aleluya. Oh, en esta noche Señor, estamos aquí para rendirte culto Señor, devoción a ti Padre Santo, aleluya, porque tú te la mereces, tú eres el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú te manifiestes con poder y autoridad en esta noche, gloria a Dios. Oh, ven salvando, ven sanando, aleluya, gloria a Dios. Oh, úngenos Señor con tu aceite Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, te presentamos las alabanzas, gloria a Dios, recibe el acumulador fragante, aleluya. Te presentamos todos los que vamos a ser Señor, recibe lo Padre Santo. Oh Señor, mira nuestras ofrendas Señor, recibe la Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que han de venir Señor, tráelos con bien, aleluya. Mira aquellos que van a oír el mensaje a través de los medios Señor, alcánzalo en tu infinita misericordia, aleluya, gloria a Dios. Oh, que tu poder sea bendito y manifiesto Señor, aleluya. A través de los medios también Señor, en el nombre de Jesús, Señor te presento el predicador Padre Santo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hables por él Señor, en el nombre de Jesús. Te presento todo lo que se va a hacer en esta noche, las oraciones por los enfermos, aleluya. Que tu poder sanador Señor, aleluya. Los alcance Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre Santo, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Exaltemos el nombre del Señor en esta noche, a ti te adoramos y te bendecimos Rey. Abre tu corazón en esta hora y dile, y dile cuánto le amas. Ven, es hora de adorarme, ven, abre tu corazón, aleluya. Ven, ante su trono estamos, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios. Una vez más ven, 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 es hora de adorarle, ven, ven. Abre tu corazón, abre tu corazón, aleluya. Ven, ven, abre tu corazón, aleluya. Ven, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor Toda lengua Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor Toda lengua Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor Jesucristo es Rey Ele es Rey Ele es Rey Él es Rey Él es Rey ¡Eles Vem! ¡Eles Vem! ¡Eles Vem! ¡Vamos, declaralo! ¡Eles Vem! 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 Y le abre mis ojos en esta noche Señor Yo quiero verte, quiero contemplarte tal cual tú eres Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 yo quiero verte santo, 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 santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 santo. Yo quiero verte. Aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Abre tus puertas. Porque tu amanecer llegó. Tú solo y brilla. Tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Levántate. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levantate y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Levántate y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. A ti te abro en esta noche, a ti que has pensado tirar la toalla, levántate, levántate. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levantate y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. No estás solo, no estás sola, resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Con todas tus fuerzas, levántate y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece hoy, con mi luz y el poder te cubrirá. Elías, con mi luz y el poder te cubrirá. Elías, con mi luz y el poder te cubrirá. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y ya harás levántate ¡Oh, levántate! Levántate Y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Y resplandece en las naciones Sin temor y ya harás levántate ¡Levántate! Y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Y resplandece en las naciones Sin temor y ya harás levántate ¡Vamos por última vez! ¡Decláralo! ¡Levántate! Y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Y resplandece en las naciones Sin temor y ya harás levántate Sin temor y ya harás levántate Sin temor y ya harás levántate Levántate ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor Gracias, Señor Amén Pueden sentarse, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche de diciembre Estamos en Navidad, ¿usted sabía? Dígale al que está a su lado, feliz Navidad Porque la Navidad es Cristo Así con apellido díceselo, la Navidad es Cristo Aleluya Los únicos que están autorizados a hablar de Navidad son los cristianos Por eso hay una cantidad de incircuncisos filisteos Que ahora no quieren decir feliz Navidad, dicen felices fiestas Y todo el que usted oiga con eso, dígale, mira, tú ni sabes en qué pie tú estás parado Nada más llevándote de cualquier modismo Porque lo que están buscando es negar a Cristo Pero por más que luchen, ¿verdad? Cristo siempre estará presente Damos gloria a Dios por eso Y estamos contentos porque aunque sabemos que Cristo no nació en esta fecha Sino que eso fue un invento Pero no hay otra fecha ¿Usted conoce otra? Yo tampoco Entonces el problema no es, es verdad No hay que ser tan exacto Hay gente que le gusta cumpleaños en un mes Y de ellos no importa qué día nacieron Ellos celebran su cumpleaños al día que les gusta La tradición religiosa de la edad media, creo que fue Estableció que se iba a celebrar en diciembre Bueno, amén Estamos en diciembre Pero Cristo nació Y Cristo es una realidad en la vida de cada uno de nosotros Yo hoy estaba revisando parte de nuestra travesía a Tierra Santa Y me detuve a ver cosas que no había visto cuando fuimos al Gólgota Y todas esas explicaciones Porque a uno le dan tantas explicaciones en tan pocos días Que uno necesita muchos días después asimilarla Y yo veía como Tanto en la tumba y el Gólgota Cómo el Señor permitió que todavía después de tantos años Quedaran unos detalles Para que uno supiera Que lo que dice la palabra de Dios Quedan los vestigios Del hecho real Y que la palabra de Dios no está contando historias inventadas Sino que hay una coherencia con la verdad histórica De esos sitios y de esas naciones Y cada vez que yo pienso en eso Yo digo bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Qué bueno es servirle al Señor Qué bueno es creer en Cristo Jesús Qué bueno es saber que Él vino a la tierra Qué bueno es saber que Él murió en la cruz del Calvario por mí Qué bueno es saber que se levantó de la tumba Veía el letrerito que hay en la tumba Dice Él no está aquí Ha resucitado Aleluya Si usted va a la tumba de Mahoma Ahí va a encontrar el polvito En la tumba de David Ahí estaba el polvito Jacob Ahí estaba el polvito Pero en la de Cristo Vacía He is not here No está aquí Se levantó Amén Gloria a Dios Qué bueno es el Señor Bueno tenemos muchas cosas que hacer hoy Hay mucha bendición hoy Así que vamos a aprovechar el tiempo Saludando a todos los amigos que nos visitan Me gustaría ver sus manos levantadas Las personas no evangélicas Levanten su mano Veo por allá atrás Veo por aquí delante Veo allá Amén Bienvenidos Si usted es un hermano de esta congregación Y usted no ha traído un amigo en el mes Usted tiene una falta Si no trajiste en noviembre Tiene dos faltas Si no trajiste en octubre Tiene tres faltas Yo te aconsejo que antes que termine el año Te ponga el día Amén Aprovecha hasta los primos que vienen de fuera Y tráelos a la casa del Señor Aquí tengo algunas expresiones de agradecimiento a Dios Por peticiones contestadas Siomara da gracia al Señor por la restauración de su familia Miladis pidió oración por su madre que tenía glicemia muy alta El jueves pasado y el Señor obró Alberto Veras da gracias porque el Señor contestó la petición Por su amiga embarazada Los médicos decían que su bebé no tenía estómago Y un estudio reciente después de la oración Confirmó que sí, que ahora tiene estómago Gloria a Dios Yo recuerdo Conozco un testimonio de una persona Una mujer cristiana que Después de algunos años Estar anhelando un hijo en su matrimonio Salió embarazada Y cuando sale embarazada Bueno, se llenó el hogar de alegría De gozo, ¿verdad? Habían pasado, no sé si eran cinco o seis años de casados Y no habían salido embarazadas Entonces, cuando quedó embarazada Ya cuando el feto se forma El bebé se forma dentro de su organismo Hay un análisis que atormenta Y dice El médico llama a la joven mujer Y le dice Mire, tenemos que tomar una decisión El niño que usted tiene en su vientre Va a nacer Incapacitado mentalmente Tiene un problema congénito Y va a nacer incapacitado Es muy probable que sea un vegetal Y usted debe tomar la decisión ahora Ahora podemos practicarle un aborto Y tomar esa decisión Para que usted no traiga a una criatura así A sufrir al mundo La mujer se turbó y buscó consejo Mucha gente le aconsejó Llévate de lo que dicen los médicos No tiene sentido No hay por qué seguir adelante Con ese embarazo La ciencia no se equivoca Estamos muy avanzados Pero orando La mujer Sintió la voz de Dios Que le dijo Tenga a tu hijo No lo mates Y la mujer se almó de fe Y tuvo a su hijo Y quiero decirle Que el hijo Era más inteligente Que cualquiera de ustedes Y nació en perfecto estado de salud Es probable que esa mujer Me esté viendo en este momento Pero que por qué quiero decirle esto Los médicos saben mucho No le podemos quitar el conocimiento que tienen Pero Dios sabe más Dios sabe más Y Dios ha hecho eso muchas veces Por eso a mí Esto no me sorprende Y creo que Si le crees a Dios Vas a ver La manifestación de su poder En su vida Confesora Da gracias a Dios Por la provisión Para terminar Sus estudios Así que Gloria a Dios Por eso también Otro testimonio Hay que orar hermano Hay que orar Hay que orar No se canse de orar Un día No es suficiente Para esperar Lo que Dios va a hacer Un día No determina La voluntad de Dios Para tu vida Así que aprende a esperar Tengo a Virkania Que pide por la salud de Giselle Rita Por su hermana Lina Tiene amigdalitis Y broncopatía aguda Lady pide por Jenny Tiene problemas En las glándulas tiroides Víctor También por Víctor Hernández Que sufrió una trombosis Está en cuidados intensivos Juliana Pide por su madre Pide por su madre Está deprimida Porque le amputaron Un dedo Debido a la diabetes Dancali pide por su prima Jessica Está muy enferma Consuelo Pide por Amancia Tiene alergia muy fuerte Miledis pide por su madre Tiene problemas de colesterol Muy alto Dorcas pide por su prima Sufrió otra trombosis Cerebral Normalmente esos son los famosos ACB Alejandrina pide por su padre Está perdiendo la visión Dorotí pide por Genaro Está muy enfermo Gladys pide por Ernesto Tiene un tumor Maritza pide por Gustavo Tiene dengue Aleluya Elvira Nos visita desde Tampa Y pide por salud Y por empleo ¿Dónde está Elvira? Dice que nos visita O fue por teléfono Ah Bendiciones Dios le bendiga Basilia pide por Abigail Tiene tumor en el cuello Está en el templo Pedro pide por el hijo de Maribel Sufrió un accidente Y no puede ser operado Porque tiene problemas en los pulmones Efraín pide por el alcalde Mañana irá a la corte Hemos estado orando por el alcalde de la Romana Para que Dios utilice lo que le ha pasado Para su salvación y la de su familia Ernestina Desde Francia en Europa Pide Por salud Le practicarán una cirugía Debido a cáncer de útero y seno Simultáneamente Y Bon pide por Giselle Vélez Tiene problemas con el embarazo Siomara pide por su hermana Kathy Y su sobrino en el Bronx New York Para que reciban liberación Bueno hay más peticiones Lo voy a dejar ahí Vamos a orar por todas Puesto de pie Hay una niñita que tiene un tumor en el cuello Y está aquí en el templo Yo quiero orar por ella Quiero imponer mis manos sobre ella Así que me la pueden traer Vamos a interceder por todas estas peticiones Y quiero de manera especial Orar por esta niña Me dice la nota que está en el templo Y tiene un problema en el cuello La niña Abigail Aleluya Nada es difícil para Dios Nada es difícil Aleluya Todo es posible No es posible Que creen Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Nada es difícil Nada es difícil Nada es difícil Nada es difícil Para Dios Para Dios Todo es posible Todo es posible Leal Que creen Hoy las montañas Por la fe Aleluya Se moverán Se moverán Se moverán Por su poder Se moverán Nada es difícil Nada es difícil Aquí está la niña Si el pan Gloria a Dios Todo es posible Que creen Hoy las montañas Por la fe Por la fe Se moverán A su nombre Aquí hay un grupo Aleluya Que bendición Vamos a tomarnos De las manos Y vamos a interceder El Dios De lo imposible Está aquí En medio nuestro El Dios Que hace milagros El que pone estómagos El que cambia Una condición cerebral El que hace desaparecer El que hace desaparecer tumores El que cambia Páncreas El que arregla el corazón Ese Dios Está aquí Su Espíritu Santo Está aquí Aleluya Oremos Padre Intercedemos Por estas peticiones Que han llegado A este templo En esta noche Sabemos que hay mucha gente Con necesidad Aquí hay mucha gente Con urgencia Delante de tu presencia Nosotros no estamos aquí Sirviéndole a un Dios De metal No estamos sirviéndole A un Dios De yeso No estamos sirviéndole A un Dios Que tiene oído Y no oye Que tiene ojos Y no ve Le estamos sirviendo A un Dios vivo Y a un Dios De poder Aleluya Tú eres El Todopoderoso Tú eres Quien por el poder De tu palabra Las cosas suceden En ti Ponemos nuestra confianza En ti Oh Dios Ponemos nuestra fe Y declaramos Que conforme A como han pedido Esta gente Así recibirán En el nombre De Jesús Tu poder No está limitado Ni por el tiempo Ni por el espacio Tu poder Trasciende Las fronteras Y alcanza A el que está Necesitado Donde quiera Que está Nosotros te creemos Señor Y sabemos Que como muchos Testificaron Hoy Muchos de los que Están en esta lista Lo testificarán También Señor En esta hora Queremos orar Por esta niña Abigail Un nombre De una mujer Sabia Oh Señor Sabemos que Los médicos Han dado Un diagnóstico Sabemos que La ciencia Dice Lo que ve Hasta donde Lo ve Por esto Nosotros venimos Delante de ti Ahora Para pedir Que lo imposible Sea posible Que lo sobrenatural Se vuelva Natural Pasa tu mano De salud Tu mano sanadora Sobre este Cuerpecito Enfermo Yo le ordeno A ese tumor Que se vaya Que desaparezca Que en el nombre De Jesús Suelte El cuerpecito De esta niña En el nombre De Cristo Vamos Manifiesta tu poder Para que ella sea Un testimonio Un testimonio Vivo De tu gracia Y de tu misericordia Gracias Señor Porque tú Nos escuchas Y por fe Declaramos Que así será Para tu gloria Y para tu honra Señor ahora Vamos a traer Delante de ti Ofrenda de gratitud Ofrenda De fidelidad Ofrenda de reconocimiento A ti Por ser Nuestro proveedor Señor Señor Aquí está Con el corazón Humilde Y sincero Como lo hizo Abel Aquí entregamos Nuestras ofrendas Algunos tienen Diezmos Que presentar Otros tienen Primicias Quizás Que presentar Cualquiera que sea La ofrenda Recibe La Señor En el nombre De Jesús Amén Pueden sentarse Los hermanos Le van a dar La oportunidad De ofrendar En esta noche Gloria a Dios Dios es bueno Esta semana Tenemos varias Actividades Verdad El próximo Sábado Tenemos Nuestra Fogata Concierto Nosotros Los jóvenes Y también Estarán Los solteros Cuando yo Hablo de jóvenes No estoy hablando De estatus Verdad En estado civil Es juventud Verdad Los que fueron Al pasadilla Saben Que tienen Un pastor Muy joven Y Eso si hermano Que me tuve Que tomar Una cosa El lunes Pero Tenemos Una actividad Muy especial El próximo Sábado Es la Fogata Concierto Ahí en el Parking Esta actividad Comenzamos De juego Recuerdo Creo que la primera La hicimos En el parqueo De aquí Atrás Y la hicimos Ahí con mucha Timidez Y muchas cosas Pero Esto Se ha puesto Bien serio Ya Y bien Impactante Y entonces Este sábado Va a ser Esa actividad Venga Venga A gozarse Y traiga Amigos Amén Traiga Amigos Venga A gozarse Y venga A celebrar Navidad En Cristo Jesús Este año Vamos a tener A los Levitas Del trópico Esa es una Orquesta Full Yo no sé Cuántos Músicos Son como Die o Doce Músicos Ahí hay De todo Y vienen A gozarse A traer La alegría Cristiana A compartir Con los Jóvenes Tendremos Talento También Local A mi se me olvidó El nombre De ese niño Pero el va a estar También Y Va a ser Una gran bendición Vamos Venga temprano Gócese Hemos pedido Que den una ofrenda Porque Vamos a rentar Un equipo De sonido Se va a rentar Una tarima De verdad Ya no vamos a usar La patana De Toribio Porque no caben En la patana Porque las cosas Comienzan chiquitas Pero después van Cogiendo forma Amén Vamos a tener Luces bonitas Va a ser Un concierto Bien hecho Para la gloria De Dios Así que Venga a gozarse Y yo Voy a mandar A hacer un té Para que le den Un chín de té A todos los asistentes Amén Así que No sé si será De jengible De hoja De orégano O de Se hace té De orégano No Si Aleluya Bueno va a ser Un té De algo Gloria a Dios Y nadie sabe Si aparece Una galletita Yo no sé Que va a aparecer Pero venga Amén Los jóvenes Están entregados Y los solteros Preparando esa actividad Que va a ser De mucha bendición Y venga a gozarse Ese mismo día Los hombres Van para Santo Domingo El Ministerio de Hombres Va a apoyar Al Ministerio de Hombres De Mahanayim Santo Domingo Con una actividad Muy especial Que tienen Tienen un evento Con cena Y todo Porque Los hombres Son así Les gusta Su comidita Y su cosa Entonces Van a salir A las 3 y 30 De aquí Los hombres A esta actividad En Santo Domingo Todos los que puedan ir El hermano puro Y el equipo Van a estar Anotándolo Creo que son 550 pesos Con el pasaje Y la cena Incluido Eso está bueno Amén Así que Un grupo de hombres Van a estar Participando De esta actividad Que va a ser Bien interesante También nos estamos Preparando Para la concentración Y ya vamos A comenzar A Distribuir Los tickets De autobuses Creo que el costo Es igual que el año pasado 350 pesos Y de ahí vuelta Reserve su espacio Con tiempo Porque Después no hay guagua No ha pasado Muchas veces Que se acaban las guaguas Hemos estado llevando Más de 10 guaguas Desde aquí Todos los años De la guagua grande Así que Queremos llevar Aunque sea 15 o 20 Este año ¿Verdad? Amén Así que Tanto los voluntarios Como el público En general Deben Comprar su pasaje Con tiempo Para que puedan Ya la hermana Griselda Y demás Estarán también Con ese ministerio Porque Hay que Ponerse Donde el capitán Lo vea Y todas estas cosas Hay que hacerla con tiempo Para que Nos salgan bien Estos son días Que lo que no se planifica Se daña Lo que no se hace Con unos días De tiempo Se complica Y entonces Estamos trabajando Con eso Bueno Se me pasó Pero ahorita No sé si los muchachos Me dan un correo Ahí Para mandarle Ustedes saben Que el domingo Tuvimos nuestro Un día especial ¿Verdad? Nos fuimos de De pasadilla A la Al Romana Campo Club Y solamente Tuvimos un culto Yo lamento Que hayan personas Que se hayan perdido El culto ¿Verdad? Y Estuvimos en El Romana Campo Club Ahí Celebrando La Navidad Con toda la iglesia Tuvimos un tiempo De coinonía Doy gracias a Dios Que en enero Viene el ayuno De Daniel Porque mucha gente ¿Verdad? Ahí se vio Que estaba la comida Mucha comida Muchas cosas Los hermanos Comieron Muchas cosas A mí me dieron Yo probé Tantas cosas Que al final Del día Yo no sabía Que era lo que yo Había comido Me sentía Muy extraño De tantas cosas Que probé Pero Pasamos un buen tiempo Pero con ese Afán Se nos olvidó Algo Voy a ver Si los muchachos Me dan un correo Aquí Para yo Mandárselo Rápidamente Ahí No sé Si la hermana Yana Está ahí O José O a ti Joan Para que Ustedes saben Que el domingo Pasado Pasó un hecho De mucha Trascendencia Y pasó Inadvertido Aquí Usted sabe Que pasó El domingo Pasado El domingo Pasado Nació Mahanaim Miami El domingo Pasado Nació Mahanaim Miami Y aquí Tengo Las fotos Se las mandé Ahí a grupo Joan A ver si te llegan Bueno hermanos No tuvimos Yo lo tenía pendiente Para que oráramos Por ello Porque era en la tarde Y demás Pero con el afán De todo La preparación Y las cosas Y tantas cosas Que queríamos decir Se nos fue la Onda Pero Gracias al Señor Así que dígale a su familia Que se ponga Vamos a subir Todos esos datos A La página De internet Mañana le voy a dar El email A los muchachos Para que pongan El calendario De las actividades De El grupo Allá En Miami Pero Ayer Comenzaron El domingo Comenzaron Y Esperamos que el Señor Bendiga Esa capilla De nosotros Allá Para la gloria De Dios ¿Cuántos van a orar Por eso? Es que tenemos Un grupo allá Eso Eso arranca Solo Y déjeme decirle Que fue una amiga Nada más De invitada Del grupo entero Nada más había una amiga Y se convirtió Amén Amén El Señor Obró Y Fue una bendición Así que Ya si alguien Se muda para Miami Tiene más Anaín Gloria a Dios Llegó 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 No llegó Eso se pone lento Después le enseño La foto Pero Ahí están La foto Saludos Para esos hermanos Allá Comenzó Como los principios Pequeños Pero Si el principio Aunque sea Pequeño El postre De estado Grande será En el nombre De Cristo Jesús Bueno esta noche Tenemos una joven De aquí De la iglesia Que está Lanzándose A la música Ella tiene Mucho tiempo Cantando Pero El Señor Le ha permitido Con mucho esfuerzo Verdad Prepararse Así que Hermana Liz Liz Lizardo Ella va a alabar Al Señor Ahora Gloria al Señor Dios te bendiga Iglesia Jessy Pastor Jessy Gloria al Señor Es una bendición Un privilegio Poder estar aquí Y Aprovechar esta oportunidad Y gracias a mis pastores Por Este privilegio Le decía A él En días pasados Pastor Voy a lanzar el tema Pero Entiendo Necesario Y prudente Bendecir a mi casa Con la primicia Porque esta casa La amo Ha sido para mí Como decía el salmista Una roca de refugio Donde he podido Recurrir Continuamente Y de verdad Que es Un honor Un privilegio Para mí Poder bendecirte Con estas Alabanzas Que te voy a presentar En esta noche Pero antes de cantarte La primera canción Quiero decirte algo Hace unos Dos o tres meses Atrás Estuve yo pasando Por un momento De dificultad Un momento muy fuerte En mi vida Y La depresión Y la angustia Visitaron mi casa Porque yo decía Dios mío Otro año Más que se va Y yo no voy a ver Cumplir La bendita promesa Que me hiciste Y yo empecé A desesperarme Y me dijo Señor Pero por qué Si tanto tiempo Y esperando Ya se va Y el 2013 De nuevo Y otro año Y el Señor Habló a mi vida Y me dijo Jessy No tengas miedo Porque yo No necesito Un día Ni un año Ni un mes Para bendecir tu vida Yo soy el tiempo Y el tiempo Es mío Y yo necesitaba Compartirte esta palabra Porque yo sé Que al igual que yo Hay mucha gente aquí Que ha tenido Mucho tiempo Esperando por una promesa Iglesia No te rindas No desmayes Porque el Señor Está pendiente De tu vida Y tiene cuidado De cada detalle Yo quiero que tú Cierres tus ojos Y pienses un momento Este año fue difícil Para mucha gente Para mí lo fue Fue un año De dificultad De dolor Y procesos Muy fuertes En mi vida Y yo sé que para ti También Pero yo quiero Que tú puedas ver Piensa un poco En cada momento Que viviste de dificultad Piensa Puedes ver La mano de Dios En esos momentos Puedes ver Como Dios Estuvo ahí En esos momentos De angustia Puedes ver Como estuvo contigo En la enfermedad Y en el problema Lo puedes ver Entonces yo estoy Agradecida de Dios Aunque no tenga El trabajo que quisiera Estoy agradecida de Dios Aunque no tenga El hijo Que tanto esperé Estoy agradecida de Dios Aunque no tenga El esposo Estoy agradecida de Dios Aunque mi hijo No vino a los pies Del Señor Estoy agradecida de Dios Porque yo sé Que Jehová Cumplirá su propósito En mi vida Yo te voy a dedicar Esta canción Yo te agradezco Escucha la letra Iglesia Y sé bendecido En esta noche Aleluya Te agradezco por tus maravillas Tu cuidado Yo te agradezco Que hoy por ti estoy de pie Yo te agradezco Por tu gracia y tu bondad Yo te agradezco Porque tú me sabes cuidar Gracias Señor Gracias por tu amor Te agradezco por tus maravillas Tu cuidado Te agradezco por tus maravillas Porque hoy por ti estoy de pie Yo te agradezco Por tu gracia y tu bondad Yo te agradezco Porque tú me sabes cuidar Si estás agradecido de Dios Díselo en esta hora Gracias Señor Gracias por tu amor Por tu bondad Por tu fidelidad Aleluya Estoy agradecida Aleluya Yo vivo agradecida Porque tu luz me hace brillar Estoy agradecida De tu amor De tu bondad De tu fidelidad De tu provisión De tu poder De tus regalos Estoy agradecida Señor Yo te agradezco Yo te agradezco Porque conmigo siempre estás Yo te agradezco Señor Yo te agradezco Señor Señor Yo te agradezco Yo te agradezco Porque conmigo has sido fiel Yo te agradezco Por ti estoy Por ti estoy Por ti estoy Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Te agradezco Te agradezco Lo bueno que has sido Tu misericordia El amor De tu bondad Aleluya Si es para el Señor Si estás agradecido Del Señor Dale ese aplauso fuerte Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Por tu amor Y por tu misericordia En medio del proceso El Señor me regaló una palabra Y dije No es que yo se lo tengo que decir A la iglesia En el tiempo De el rey Ezequías El Señor habló al pueblo de Israel A través del profeta Isaías Porque se levantó Un incircunciso filisteo Como dice mi pastor Un rey asirio Llamado Senáquerí Y él Le mandó decir al rey Ezequías Sabes Yo he derrotado A todas las ciudades Y a ti también Te voy a derrotar Yo voy por Judá Así que Ni confíes en Dios Porque no te librará De mi mano Cuando yo leí esta historia Yo dije Pero y este tipo Y como él se atreve A desafiar al pueblo de Dios Y Ezequías El rey de Judá Le mandó a decir a Isaías Mira Hay que orar Porque aquí vino este hombre A desafiar al pueblo de Dios Y a decir que él No nos librará Yo quiero que tú busques En tu Biblia rápidamente El capítulo 37 Del libro de Isaías Yo necesito Que tú y yo leamos esto juntos En esta noche ¿Sabes por qué? Porque Senáquerí Ha venido amenazando tu vida ¿Cuál es la amenaza Que representa el 2014 Para ti? ¿Un divorcio? ¿Desempleo? ¿Cuál es la amenaza Que representa el 2014 Viene desafiante Para mucha gente? ¿Sí o no? Viene desafiante Pero escucha lo que dijo Jehová El profeta Isaías Isaías 37 Verso 33 Yo quiero que tú lo leas conmigo Iglesia ¿Lo tienen? Dice Por tanto Así dice Jehová Acerca del rey De Asiria ¿Qué dice? No entrará Ni arrojará saeta No vendrá delante Con escudo Ni levantará contra ella ¿Por qué el 34? Por el camino que vino Y no entrará ¿Quién lo dice? ¿Quién es que lo dice? Satanás no puede venir A amenazar tu vida Así por así Él no puede venir A decirte a ti Que Jehová no está contigo Porque es mentira Tú tienes que levantarte Y decirle a Satanás ¿Sabe qué? Tú te equivocaste Porque nada me podrá Separar del amor de Cristo Porque en todas estas cosas Yo soy más que vencedor Por medio de aquel Que me amó Ponte de pie Iglesia Canta esta canción conmigo Más que vencedor Aleluya El coro dice Tú me has hecho fuerte Tú me has hecho libre Tú me has hecho fuerte Tú me has hecho libre Tú me has hecho más que vencedor No voy a rendirme Hoy soy más que vencedor Por medio de su redención Su muerte en la cruz Su muerte en la cruz me ha hecho libre Oye bien Nunca más tendré temor Él dijo que camina a mi alrededor Me has hecho más que vencedor Me ha hecho más que vencedor Tú me has hecho libre Más que vencedor Tú eres en el nombre de Jesús Tú me has hecho fuerte Cántalo Tú me has hecho libre Tú me has hecho más que vencedor No voy a rendirme No voy a rendirme Me has hecho fuerte Me has hecho fuerte Tú me has hecho libre 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 No voy a rendirme Él te hizo cabeza Nunca más tú estarás atrás Te dice que te esfuerces Porque tú eres vencedor Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Es que su mano poderosa Está contigo El fuerte está contigo Hoy es el día de tu victoria Más que vencedor Tú me has hecho fuerte Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho más que vencedor No voy a rendirme No voy a rendirme Tú me has hecho fuerte Tú me has hecho libre Tú me has hecho más que vencedor No voy a rendirme Aleluya Tú y yo no somos de los que retroceden Para perdición Tú y yo somos de los que adelantan Aleluya De los que caminan hacia el frente Y no sonrigen Aleluya Te has hecho fuerte Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho más que vencedor No voy a rendirme, yo no voy a rendirme, no Soy fuerte y soy libre, y más que vencedor Por medio de aquel que me amó Soy fuerte y libre, más que vencedor Fuerte y libre, más que vencedor Fuerte y libre, más que vencedor Más que vencedor, libre y fuerte Más que vencedor, yo soy libre Un grito de júbilo a los que son más que vencedores Aleluya, Dios te bendiga iglesia Dios bendiga a nuestra hermana Jessy Que el Señor prospere ese trabajo que está haciendo Y ella va a necesitar esforzarse mucho, verdad Todo ese tipo de ministerio, amén Pero siempre el primer trabajo da brega Siempre las primeras grabaciones da mucho trabajo Mucho esfuerzo, lo que tenemos que orar Para que Dios te dé a alguien que te ayude Porque ella es soltera también Yo le hago promoción a los solteros aquí Aleluya Aleluya Dios es bueno Bueno, me encontraron la canción Suéltenmela Hermano, yo estoy de cumpleaños hoy Venga pastora Y vengan los diáconos para que oren por nosotros 21 años Marish 21 años de casado cumplimos hoy Parece que fue ayer Que belleza puede superar la tuya Ni el cielo ni la luna Ni un millón de soles pueden brillar Que con solo una mirada Ya está bien Así que damos gracias al Señor Porque el Señor nos ha permitido 21 años de casado hermano Y nunca nos había tocado un día que Hubiera culto así Y yo creo que estas cosas hay que decirlas Porque uno ve La misericordia de Dios Y hay que testificarlo Y decírselo a las nuevas generaciones El Señor Prospera, bendice Y te da matrimonios y familias estables Siempre que uno entre en el orden de Dios Porque cuando uno se sale del orden de Dios Va a sufrir Va a sufrir Pero nosotros podemos decir que Nos ha ido bien Por lo menos Yo puedo decir que me ha ido bien Me gustaría que ella dijera también Yo creo que lo he expresado muchas veces Creo que no lo he tenido en privado Ni en secreto Lo que ha sido para mi mi matrimonio Y puedo decir que hemos vivido 21 años felizmente casados La gloria sea de Jehová Amén Bueno Vamos a hacer una oración Pónganse de pie Ahora en por sus pastores Junior Ven en cabeza esta oración Junto a todo el cuerpo de diáconos Que está aquí presente Para que el Señor nos siga bendiciendo Porque yo quiero aunque sea 50 más Amén No pido más de ahí Yo creo que con 50 más está bueno Amén Gloria Señor te alabamos y te bendecimos Te damos la gloria Señor La honra, la alabanza Y la majestad Padre mío en este momento Venimos presentándote A nuestros pastores Que están de aniversario De bodas el día de hoy Padre amado Nosotros no tenemos la duda De que tú has sido de bendición Para ellos en su matrimonio Y en este momento Venimos delante de ti Pidiéndote Señor Que tú sigas Señor Ayudándolos Que tú sigas Señor Bendiciéndolos Que tú sigas Señor Abriendo caminos Señor en su matrimonio Señor que ellos sigan Como el primer día Padre amado Que su amor siga Floreciendo cada día Que sigan cada día Más unidos Padre amado Y que sea como dice Tu palabra Hasta que la muerte Señor Los separe Padre amado Que sea un amor Bendecido Todo el tiempo De sus días Y que puedan Señor En lo mismo Que han dicho El día de hoy Decirlo cada año Que como tú Señor Has sido bueno Con ellos De como tú Has estado con ellos Padre amado Cada día En su matrimonio Señor Ayúdalos Señor Capacítalos Señor Mira sus deseos Sus anhelos Padre amado Te pido que tú Cumplas Señor Los deseos De su corazón Tanto a nivel personal Como a nivel ministerial Padre amado Te lo pedimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Dios ha sido bueno Óyeme Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Así es Dios ha sido bueno Y siempre daré Gracias al Señor Porque la pastora Vio el potencial Una mujer de visión Amén Yo le digo a las muchachas De esta iglesia Tengan que tener visión No es solamente Lo que se ve hoy Hay que proyectar ¿Verdad? Amén Gloria a Dios Yo creo que estamos Preparados Gracias mis hermanos Vamos a recibir Palabra de Dios Al final Voy a estar orando Por algunos ministerios Pero ahora Disponga su corazón Para recibir la palabra Que viene de parte Del Señor Y le he pedido Al hermano Amauris Telemaco Que sea el portador Del mensaje En esta noche Aleluya Quédese acá pastor Sigamos cantando Dios ha sido bueno Hace 40 años Una mujer llamada Sarita Su esposo De aquel entonces Le dijo Tiene que operar Porque yo no quiero Tener más hijos Y le dijo No me voy a operar Porque yo no sé De cual de mi hijo Yo voy a vivir Ella tenía cuatro hijos En aquel entonces Y aquel señor Con quien ella vivía Lo dejó La dejó Y decidió juntarse Con un señor Llamado Mauricio Telemaco Mi padre Hoy yo cumplo Yo quiero que usted Ore por mi Mi pastor Gloria a Dios Padre Presentamos a Mauricio Bendícelo señor Él ha entrado en la etapa De la plenitud Por tanto Tú conoces los Deseos que hay en su corazón Y podemos decir Y podemos decir que Ebeneser Hasta aquí Tú le has ayudado Y él está aquí Por tu gracia Y por tu misericordia Bendícelo señor En mayor dimensión Que como le has bendecido Hasta esta hora En tu palabra Hay hombres Que han visto Tu gloria De una manera Inigualable Al cumplir esta edad Por lo tanto Yo te pido Que hagas lo mismo Con él En el nombre De Jesús Declaro bendición Para él Y su familia En esta hora Amén Aleluya Dale el aplauso fuerte A Jehová Dios Alguien vino A darle gloria Alguien vino A darle gloria A él Sea la gloria A él Sea la gloria A él A él A él A él Sea la gloria En esta noche Aleluya 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 Que bueno es Dios Alguien dice Amén Gloria al Señor Abran sus Biblias En Oseas capítulo 13 Oseas está después De Daniel Gloria al Señor Aleluya Ahí vamos a estar Predicando En esta noche Hermanos Dice por ahí En el campo Que una cosa Piensa el burro Eso es aquí En Dominicana Lo que me están Escuchando por allá Y otro El que lo apareja ¿Verdad? El que lo amarra Porque tal vez El burro piensa Que lo van a llevar De paseo Pero el dueño Está diciendo Te voy a subir carga Yo le decía A mi esposa A mis hijos Cuando cumpla 40 Mira Yo voy a mandar A buscar un becerrito Que tengo allá Después dije No voy Una cuestión A la caja china Hablé con una hermana Y voy a hacer Una fiesta Pero hace una semana Atrás Yo le dije al Señor Señor mira Los primeros 40 años Yo lo he vivido Para mí He cedido A mis deseos Tal vez Me he preocupado Hacia mí Y tal vez Te he ahorrado En parte Pero tal vez No te he ahorrado Como tú mereces Yo cojo Estos primeros 40 Para mí Ahora lo que vengan De aquí para allá Te pertenecen a ti Y Jehová me lo creyó Y lo cogió en serio Me dijo Ah por entonces No va a haber cumpleaños No va a haber caja china No va a haber comida Me llevó a Villahermosa A predicar esta mañana Y me trajo a Mahanaín A predicar esta noche A su nombre Gloria Él lo cogió en serio Porque se lo dije en serio Allí en mi lugar secreto En mi lugar de encuentro Le dije Señor Los próximos años No sé si son 50 90 Señor Con Yocasta Viejita Ahí por los dos juntos Sí Pero te quiero servir Señor Te quiero dar lo mejor De mi vida Te quiero dar todo 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 Y esta mañana Estaba en una iglesia En Villahermosa La unión de ligas De niños Pequeñas ligas Y le predicaba A aquellos jóvenes Y le decía En lo que dice San Juan capítulo 15 Versículo 5 Que Jesús dice Que Él es la vid verdadera Le decía a los jóvenes Mira Jesús dice Que apartados de mí Lejos de mí Nada podéis hacer Y esto para mí Ha sido el secreto Gloria al Señor Que lejos de Dios Yo nada he podido hacer Si soy algo Alguien es alguien hoy Porque Cristo Aleluya Es la vid Y nosotros los pampano Y el labrador Es Jehová De los ejércitos Y allí pasaron Alrededor de 15 16 jovencitos A recibir al Señor Y yo decía Señor gracias Porque me tomaste a mí Para hablarle a ellos Y te diría Pero fueron niños De 12 13 años Yo digo A mí no me importa Porque eso de 12 De 12 De 11 Satanás lo está usando Para ser mula Satanás lo está usando Para embarazarse Satanás lo está usando Para llevar droga En los puntos Pero Jehová Lo puede utilizar Para llenarlo De su santo espíritu Y ser portador De su gloria En los hogares En esos hogares Destruidos Gloria al Señor Y me gozaba Y ponía mis manos Sobre ellos Y lo enviaba A sus casas Para que sean portadores De la gloria De Dios Yo decía Gracias Señor Que mejor cumpleaños Que este Que le puedo pedir A Dios Que le puedo pedir A Dios Él es bueno Si supiera cantar Cantara Pero no sé cantar Pero vamos a predicar Gloria al Señor Oseas capítulo 13 Versículo 9 Aleluya Los que están En sus casas Te bendigo En esta hora Los amigos Que están acá Te bendigo también Gloria al Señor Los que me escuchan Por la radio A Radio Ven Te bendecimos En esta hora Está sintonizando Porque Dios quiere Que tú escuches Esta palabra Están ahí Oseas capítulo 13 Versículo 9 Y leemos De la siguiente forma Dice Te perdiste Oh Israel Mas en mí Está Tu ayuda Te perdiste Oh Israel Oh Israel Mas en mí Está tu ayuda Padre Gracias La gloria La honra Es tuya Señor Estamos aquí Señor Y tú lo sabes Que estamos agradecidos Tú lo sabes Muy bien Mi alma Está agradecida De ti Señor Señor Vamos a hacer uso De esta palabra Señor Tu palabra Tu Espíritu Santo Señor Que inspiró A estos hombres Escribirla Que ese mismo Espíritu Ahora me utiliza Aleluya Para poder Traer la revelación Señor Ilumínanos Por medio A tu Espíritu Santo Señor Para salvación Señor Para animar Para restaurar Vidas En esta noche Señor Y nos vamos A asegurar De darte la gloria De darte la honra Porque solamente Tú la mereces Señor Señor Gracias En tus manos Estamos Señor En el nombre De Jesús La iglesia Dice amén Y le da un aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Dios Pueden sentarse Quisiera predicar En esta noche Bajo el tema Más en mí Está Tu ayuda Gloria a Dios Más en mí Está Tu ayuda El libro de Oseas Fue escrito Alrededor En el siglo séptimo Por este profeta Profetizó En los años Los reinados De Usías De Jotam De Acas Que eran reyes De Judá En los años Que estaba Reinando Jeroboán En Israel El hijo De Joás Y allí En el ambiente Que este profeta Le toca Hablarle a la nación A los reinos Divididos Se veía Un ambiente Positivo Se veía Un ambiente De prosperidad Pero Pero lo que ellos No sabían Era de que El desastre La calamidad Se le acercaba Inadvertidamente La razón Que esta gente Se habían olvidado De quien Era Jehová Dios De los ejércitos En aquella época La anarquía Que existía Llevó A los gobiernos A un declive Colapsaron Todos Los líderes De la nación Tantos Políticos Y religiosos Se habían Corrompido Y no Pudieron Ayudar Al pueblo A mantener Su integridad Delante De la presencia Del Dios Todopoderoso Y en este ambiente Le toca Profetizar Y hablarle A la nación A este hombre Llamado Oseas Y él describe Las condiciones Sociales De aquel Entonces La misma Que nos ha tocado A los predicadores Los pastores Los portadores De la palabra De Dios Que no estamos Comprometidos Con nadie Sino que estamos Comprometidos Con Dios Le tocó Denunciar Los problemas Las Calamidades Sociales Las corrupciones Las vidas Familiares Inestables Que había En aquel Entonces La inmoralidad El odio De clases La pobreza Que existía Pero él No cayó Sino que habló Lo que Dios Le dijo Que dijera En aquel Entonces Y yo de igual Forma En esta noche No pretendo Callar No pretendo Guardar Lo que Dios Me ha dicho Para que le diga A todos los amigos A todo el que me Escucha en esta noche Te perdiste Pero Dios Me ha enviado A decirte Que en él Está Tu ayuda Alguien dice Aleluya En esta noche Este libro Si lo vemos Muchos de nosotros Lo que Tenemos un Tiempecito En el evangelio Lo que recordamos Es la historia De Oseas Tomando Aquella mujer Llamada Gomer Tomada La tomó Por mujer Pero el libro De Oseas Se trata De Dios Comunicarle A un pueblo Que ellos Necesitaban Oír Del amor De ese Dios Dios quería Contarle Cuán grande Era su amor Y cuál Era el único Camino Para ellos Poder Salvarse Y poder salir Del camino Donde ellos Habían elegido Seguir De la única Forma Que ellos Podían salir De ese hoyo Era regresando Aquel Dios Que lo había Sacado de Egipto Con mano Poderosa Y Dios Se le dice Te perdiste Mas en mí Está Tu ayuda En el capítulo Uno Los versículos De uno Al nueve Ahí podemos Verla La historia Que Dios Se hace De un profeta Para que vaya Y tome A una mujer Sería Si sería En estos tiempos Sería una Trabajadora Social Pero la Biblia Me dice Que es Una mujer Que era Fornicaria Y cuando La Biblia Alguien me Entendió Trabajadora Social Ok Cuando la Biblia Habla De fornicaria Que se le da Este título En el Nuevo Testamento Vemos también Aquella mujer Que Que Cristo Está Teniendo Aquel Encuentro La mujer Samaritana Cuando la Biblia Habla de que Era una Mujer Pecadora Es algo Grave Y aquí Dice Que esta Mujer Que Oseas Tomó Por mujer Por mandato De Jehová Dice Que era Fornicaria Pero en el Año 2013 Le llamaríamos Trabajadora Social Escuchaba la Noticia En el día De ayer Creo Creo que En el Reino Unido Había una Trabajadora Social Que se Estaba Retirando Y ella Exigía Que se le Diera Su Pensión Porque su Pensión Tenía Que ser Igual Que la De un Futbolista Famoso Y decía Wow Gloria A Dios Hasta Donde Hemos Llegado Hermanos Pero no Voy a Callar Lo que Dios Me ha Dicho Que diga En esta Noche El Profeta Se Casa Con Esta Trabajadora Social O Prostituta Como usted Quiera Llamarle Pero Dios Lo que Quería Demostrarle Al Pueblo De que El Profeta A esta Mujer La iba A amar Que iba A tener Hijo Con Ellas Y que Aún Cuando Ella Le fallara Él Iría Tras Ella Y la Haría Regresar Cuando Se Extraviara De los Brazos De su Amado Y cuando Vemos Esa Historia De que Un Hombre Sabiendo La Condición Que Tenía Esta Mujer Aún Así La Toma Y la Lleva A su Hogar Y vemos Esa Mujer Yendo Yendo Más Luego En el Capítulo 3 Versículo 1 Yendo Tras Su Amados Los que Le daban Placer Ella Volvió A su Vida Pasada Pero Dios Dios Había Adotado A este Hombre Llamado Sea Bendito Sea Para Que Fuera A Rescatarla Pero Lo Que Dios Quería Demostrarle Al Pueblo De Israel Era De Que Él Lo Amaba De Una Manera Entrañable Y Lo Que Yo He Venido Hablar En Esta Noche A Todos Los Que Se Han Perdido Aleluya Todo Lo Que Se Han Extraviado Dios Me Ha Enviado Decirte En Esta Noche Te Perdiste Mas Tu Ayuda Está En Jehová Dios De Los Ejércitos Oh En Si Oseas Debía Demostrar A Través De Su Amor Por Gomer La Clase De Amor Que Dios Sentía Por Israel En El Versículo Que Nosotros Acabamos De Leer Capítulo 13 Versículo 9 Dios Declara La Condición De Su Pueblo Y Cual Es La Condición Que Vimos Que Estaba Perdida Dios Le Dice Te Perdiste Y Que Quiere Dios Con Esto Dios Siempre Conoce Nuestra Verdadera Condición Espiritual Amén Para Lo Que Piensan Que Dios No Sabe Te Dije Que Dios Conoce Siempre Nuestra Condición Espiritual Su Juicio Sobre Nosotros Siempre Es Correcto Cuando yo Predicaba La vez Anterior Acá Que yo Hablaba Acerca De La Voluntad De Dios Que Muchos De Nosotros A veces Entendemos Que no Merecemos Pasar Por Pruebas Tribulaciones Aleluya Pero yo He Venido A Decirte En Esta Noche Que Dios Cuando Te Llama La Atención Aleluya Él Conoce La Condición Verdadera En Que Te Encuentras No Hay Nada Que Podamos Esconderle El Salmista David En El Salmo 139 Él Dice Declara Que Los Pensamientos Aún Estaban En Su Mente Y Que Dice Ya Aún Tú Lo Sabes Dice Mi Tú Conoce Mi Levantar Tú Conoce Mi Sentar Conoce Mi Salida Conoce Mi Entrada Dios Conoce A cada Uno Lo Que Me Están Viendo Lo Que Me Están Escuchando Y En Esta Noche Él Te Dice Te Perdiste Pero Él Te Llama En Esta Noche Y Te Dice Mas Tu Ayuda Solamente Está En Mi Oh Gloria Su Nombre Alguien Me Dice El Nombre Del Señor En Esta Noche Oh Dios Nos Dice Nuestra Condición Tú Sabes Para Qué Para Que No Podamos Alegar Ignorancia Ay Yo No Sabía Tú Si Sabes Barona Tú Si Sabes Barón Pasó Con Adán En El Huerto Del Edén Adán Dónde Está Y Dios Le Pregunta Y Adán Tal B Pensaba Que Dios No Sabía Lo Que Había Pasado Dice Tuve Miedo Y Por Eso Me Escondí Que Fue Lo Que Pasó Porque Tú Tienes Miedo Adán A La Mujer Que Tú Me Diste Pero No Fue A ella Fue Contigo Que Hice El Trato Adán Entonces La Mujer Dice Que La Serpiente Pero Eso No Fue Allá En El Huerto Solamente 2013 Casi Entrando 2014 Cuando Dios Viene Preguntando Y Te Dice Juanita Juanito Amaury Que Fue Lo Que Hiciste Empezamos A Señalar Que Los Compañeros Del Trabajo Que Fue La Comadre Que Fue El Compadre Oye Dios Sabe Lo Que Tú Estás Haciendo Y Me He Enviado A Decirte Detente En Esta Noche Porque Tu Ayuda Solamente Viene De Él Aleluya Dale El Aplauso Si es Para Él Más Fuerte Bendito Sea Su Nombre Dios Nos Dice Nuestra Condición No Para Que Nosotros No Podamos Alegar Ignorancia Dios Te Conoce Dios Sabe Quien Eres Amigo Que Me Escucha Dios Sabe Quien Eres Desde El Primero De Enero Hasta Hoy Diecinueve De Diciembre Dios Conoce Todos Tus Caminos Y Están Delante De El Camino Del Hombre Nadie Nadie Como Nuestro Dios Alguien Lo Bendice Pero Cuando Dios Nos Dice Nuestra Condición Que Lo Que Él Quiere Dios Quiere Que Nosotros Reconozcamos Nuestra Verdadera Condición Él No La Dice Para Que No Aleguemos Ignorancia Pero Lo Que Él Anda Buscando ¿Sabe Que Que Reconozcamos Nuestra Verdadera Condición La Palabra De Dios Dice Que El Que Confiesa Y Se Aparta Que Sucede Alcanza Misericordia Pero La Otra Parte Si Tú No Confiesa Y Tú Sigue El Que No Se Arrepiente Alcanza Misericordia Hay 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 Palabra De Dios Para Ti Esta No El Que Confiesa Y Se Aparta Alcanza Misericordia Dios Quiere Que Nosotros Reconozcamos Nuestra Verdadera Condición Y Que Significa La Palabra Que Leímos Te Perdiste Cuando Dios Dice Te Perdiste Que Está Diciendo Dios Con Esto Al Pueblo De Israel Le Está Diciendo Israel Te Arruinaste Te Corrompiste Te Desviaste Te Pervertiste Oh Gloria Al Señor Para Siempre Yo No Sé En Los Meses Que Pasaron Yo No Sé Si Alguno Alguien Que Me Está Escuchando En Esta Noche Se Pervertió Se Corrompió Se Desvió Te Arruinaste Por Una Mala Decisión Y Todos Nosotros Hemos Cometido Hemos Aleluya Actuado De Manera Rápida Y Pronta Todo Todo Lo Que Estamos Acá Pero Qué Bueno Que Dios No Me Ha Enviado Aquí Para Condenarte En Esta Noche Te Hay 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 Que Han Venido Tal Han Pensado Para Mi No Hay Perdón Para Mi No Hay Salida Lo Que Yo Hice Nadie Lo Sabe Gloria al Señor Es Tan Malo Es Tan Grave Dios Te Dice Te Perdiste Te Desviaste Pero Te Enviado Esta Palabra Para Decirte Mas Tu Ayuda Está En Mi Solamente Oh La Gloria Es Tuya Señor Te Perdiste Es Una Acusación Que Dios Le Está Haciendo Al Pueblo Que No Da Lugar A Echarle La Culpa A Nadie Más Que A Ti Mismo Te Perdiste Te Perdiste Se Perdió Usted Me Perdí Yo Cuando Dios Le Dice Al Pueblo Israel No Podía Acusar A Los Filisteo A Los Cebuseo No Podía Acusar A Nadie Ellos Fue Lo Que Se Perdieron Tú Fuiste Que Tomaste La Decisión Nadie Te Puso La Pistola En El Pecho Nadie Tú Era Que Estaba Sola En Esa Habitación Tú Era Que Estaba Sola En La Chercha En El Trabajo Tú Sabes La Decisión Que Tomaste Alguien Me Está Escuchando Yo Sé Que La Mitad De La Iglesia A 50 Gente Yo Le Predico En Esta Noche Y Me Entiende Valió La Pena Lo Que Dios Quiere Transmitir En Esta Noche Por Amigo Esta Palabra Te Perdiste Es Una Acusación Que No Da Lugar Para Que Tú Le Eches La Culpa A Nadie Te Perdiste Cada Persona Es Culpable De Yo Cuando Hacía La Oración Que Le Dije Ahorita En Mi Lugar De Oración Le Hacía Un Recuento Lo Que Ustedes Ven Ahora Gloria al Señor Evangelizando Oh Hombre De Dios Y La Gente Me Reconoce No Fue Así Al principio Y Por Eso Le Digo A Moya A Todos Es Muchachos Que Están Subiendo Como Pelotero Y Que Quieren Servirle a Dios Habrán Procesos Pero Si En Su Corazón Está Serle Fiel A Dios Dios Le Va A Dar La Salida No Importa Donde En Cuente Sea La Grandes Liga En Zona Franca Casa De Campo Dios Te Va A Dar La Salida Yo No Puedo Echarle La Culpa Que En La Pelota Hay Mucha Vagamundería Si Muchas Mucha Corrupción Mucha Perversión Los Me Excusen Si Me Están Viendo Algunos Son Corruptos Mis Colegas Cuando Hablamos Corrupción Aleluya Que Me Disculpe Algunos Gloria al Señor Pero Es Que Ahí Está La Perdición Pero Quien Le Predica A Los Que Están Perdidos Por La Misma Perdición Que Hay En Béisbol Está En Zona Franca Tal Vez Tal Vez La Chica De Zona Franca No Tenga El Peluchín Más Malo Que La De Grandes Ligas Me Excusen La Que Trabajan En Zona Franca Pero O La Que Trabajan En El Mercado Que Se Yo O En Un Bar De Casa De Campo Un Hotel Pero En Todos Los Lugares Donde La Iglesia Del Señor Se Mueve Hay Corrupción O No Pero También Donde Hay Corrupción Donde Abunda El Pecado Que Todo Lo Que Creado Pero Dice El Versículo 8 Del Capítulo 6 Más Noé Hachó Gracia Ante Los Ojos Del Señor Gloria al Señor Yo No Sé Que Yo Era El Favorito No Era El Más Alto Tal Vez Pero Era El Que Había Hallado Gracia Dentro De Los Peloteros Para Poder Llevar La Palabra De Dios Y Pude Pasar Por El Juego Y Pude Jugar 16 Años Como Pelotero Profesional Y Poder Decir Hoy He Venes Ser Hasta Aquí Me Ha Ayudado Jehová Y Decirle A Los Jóvenes Fuera De Dios Nada Pueden Hacer Aleluya Que En Medio De La Corrupción En Medio De Las Ofertas De Mujeres Drogas Que Se Yo Esteroide Y Tantas Cosas Que Tú Puedas Decirle Yo Me He Decidido Serle Fiel A Dios Y Salir Con Una Familia Una Esposa Hijo No Es Por Mí Fue Que Yo Halle Gracia Ante Los Ojos De Dios Alguien Me Ayude Le Da Gloria Al Señor Con Un Aplauso En Esta Noche Así Que Cada Uno De Nosotros Es Culpable De Nuestra Propia Ruina Espiritual Ya Deja De Estarle Echando La Culpa A Alguien Ya Deja Ya Está Bueno Tú Fuiste Quien Te Perdiste La Decisión La Tomaste Tú Solo Tú Solita Porque Dios Le Da Esta Palabra Porque Le Dice Dios Esta Palabra Porque Le Dice Te Corrumpiste La Respuesta A Esto Está En El Capítulo 11 Versículo 2 Del Mismo Libro De Oseas Aleluya Porque Dios Wow El Dios Mío Es Wow Le Dice Mira Israel Capítulo 11 De Oseas Capítulo 11 Versículo 2 Le Dice Oseas Cuanto Más Que Dice Yo Los Amaba Tanto Más Se Alejaban De Mí A Los Baales Sacrificaban Y A Los Ídolos Ofrecían Saumerio Verdad Mientras Más Cuanto Más Yo Los Amaba Tanto Más Es Es Dio Se Acercaba Y Ellos Se Alejaban Dios Lo Buscaba Y Ellos Se Iban Más Lejos Y No Solamente Que Se Iban Lejos Sino Que Se Iban Tras Otros Dioses Encender Le Incienso Por eso Dios Le Dice Israel Te Perdiste Te Perdiste Te Perdiste Cuanto Más Yo Te He Amado Más Te Has Alejado De Mí Según Este Versículo La Perversión De Israel Era Producto De Un Alejamiento De Dios Y Todo Lo Que Se Mueve Para Nosotros Como Iglesia Es Lo Que Nos Quiere Alejar De Dios Lo Que Usted Ve Por La Televisión Te Quiere Alejar De Dios Lo Que Le Periódico Te Anuncia Una Botella De Agua Y Te Quieren Alejar De Dios A Los Hombres Saben De Que Yo Estoy Hablando A La Mujer Le Quieren Vender Una Olla Y Saben Como Se Lo Ponen Los Tipos Fuertes Así Con Un Paquete De Seis Pedacitos De Carne Pero Es La Olla Que Quieren Promocionar Pero Quieren Todo Lo Que Está A Nuestro Alrededor No Quiere Separar De Dios En La Calle En El Supermercado Yo No Se Si Ustedes Se Fijaron Como Que La Tela Se Está Acabando Si Es Para Los Hombres Hay Escasez De Tela Son Más Apretados Los Y Más Apretados Y Si Es Para Mujer Más Más Abajo Más 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 Juntado Se Está Acabando La Tela Pero No Quieren Separar Del Propósito De Dios Pero Yo He Venido A Decirle A Lo Que Me Están Escuchando No Cedas No Ceda La Presión Aunque Se Quieran Poner La Mitad De La Telita Que Le Vendieron Tápate Los Ojos Hombre Tápate Los Ojos Mujer Y Dile A Jehová Solo Adoraré Y A Él Solo Serviré Alguien Dice Gloria a Dios En Esta Noche Y Así Se Está Acabando La Tela Y Nos Quieren Alejar De Dios Y El Alejarnos De Dios Nos Va Aleluya A Causar De Que Dios Nos Diga Te Perdiste Como Israel Usted Diría Pero Nosotros No Le Encendemos Incienso A Ningún Dios Nosotros No Le Prendemos Vela A Ningún Santo No Le Prende La Vela No Le Cantas El Denario No Benario Como Pedro Sabe De Eso Gloria al Señor Pero Le Le Rinden Pleitesías Al Trabajo A Las Amistades A Los Carros Que Más A Los Viajes A Suposición Y Ahí Ese Es Nuestro Dios Y Nadie Puede Tocar Eso Y Nadie Puede Hablar De Eso Dios Te Dice Te Vas A Perder Te Vas A Perder Quien Te Sacó De Egipto Quien Te Sacó De Esa Depresión Que Tenía No Fue Ese Carro No Fue Ese Trabajo Yo Fui Que Con Mano Fuerte Con Mano Poderosa Fui Que Peleó Por Ti Por Tu Familia Y Hoy Te He Traído Aquí Yo No Entiendo Como Nosotros Aleluya Podemos Ceder Aleluya Sabiendo Que Tan Bueno Ha Sido Dios Mire Dice Un Paisano Mío Mire Ni Porque Se Mata Yo Deja El Evangelio Yo No Puedo Dejar Este Evangelio No Puedo Dejar Este Evangelio Dios Lo Único Que Me Ha Hecho Ha Hido Bien A Cuánto Le He 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 Me Me Dice Me Ayude Yo Puedo Decir Como Dijo El Salmista Alzar Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Ayuda Mi Ayuda Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Y A Su Nombre Sea La Gloria Oh No solamente Que la Hizo Dice Isaías Que Me gusta Este Versículo Que está Sentado Sobre El Círculo Oh Gloria Al Señor Dice Y Él Puede Reunir Todo El Polvo El Polvo De La Tierra Con Tres Dedos Dice Wow Y Puede Desplegar Los Cielos Como Una Cortina Dice Que Él Puede Medir Las Aguas De Los Mares En El Hueco De Sus Manos De Ahí Viene Mi Ayuda De Ahí Viene Tu Ayuda En Esta Noche Él Te Dice Te Perdiste Pero Yo Soy El Todopoderoso Yo Soy El Fuerte Nadie Como Yo Aleluya Y a Su Nombre Sea La Gloria En Esta Noche A Su Nombre Sea La Gloria En Esta Noche Como Alejarnos Como Alejarnos De Un Dios Tan Bueno Si Pensaba Devolverte Diciendo Ya No Me Dan Las Fuerzas He Venido A Decirte Que El Dios Todopoderoso Dice Que Él Puede Contar Y Llamar Cada Una De Las Estrellas Por Su Nombre Y Ninguna De Ellas Se Perderá Lo De Su Ejército Lo Conoce Dios Te Conoce Dios Te Conoce Conoce Tu Prueba Decía El Hermano Daniel Hace Una Semana Atrás De Que Hablaba Del Verbo Que En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y Decía Que Todas Las Cosas Por El Verbo Fueron Hechas Y El Decía Que Sanar Un Cáncer De Esa Niña Es Una Caballaita Porque Él Creó Las Estrellas Él Dijo Un Número Que Yo Eso Demasiado Para Mí Pero Dice Que Él Creó Las Lunas Las Estrellas Y Que Del Sol Que Habían Que Se Cuántos Millones De La Estrella Al Sol Pero Que Era Muchos Millones Dice Que Era Infinito Pero Ese Es Mi Dios Y Él Puede Hacer Lo Imposible Posible Él Puede Sanar Él Puede Libertar Y Te Dice Mi Ayuda Mi Ayuda Mi Ayuda Está Presta Para Darte La Tiene Esta Noche A Su Nombre La Gloria En Esta Noche Oh Cómo Alejarnos De Ese Dios Si Pensabas Devolverte Detente A Quién Iré Le Dijo Pedro A Quién Iré Jehová A Quién Jesús A Quién Iré Si Solamente Tú Tienes Palabra De Vida A Quién Iré A Quién Iré A Quién Iré Cómo Alejarnos De Ese Dios Por Este Pueblo Mientras Más Dios Se Acercaba Ellos Más Se Alejaban Pero Que No Pase Como El Pueblo De Israel Dios Se Quiere Aleluya Acercar A tu Vida En Esta Noche Él Quiere Acercarte Porque Él Quiere Hacerte Bien Él Quiere Hacerte Bien A Tu Familia Tus Hijos Gloria al Señor Para Siempre Oh Aleluya Y Este Pueblo Tornarse A Los Ídolos Como Su Ayuda Ellos Se Tornaron A Los Ídolos Wow Como Su Ayuda A Escenderle Incienso A Pedirle Favores Un Ídolo Espiritualmente Hablando Óigame Bien Es Todo Aquello Que No Nos Permite Crecer En El Señor No Necesariamente Hay que Prenderle Vela No Necesariamente Hay que Rendirle Hacerle Una Oración Pero Todo Aquello Que Nos Impide Crecer Aleluya Al nivel Que Dios Quiere Que Crezcamos Se Convierte Un Ídolo Para Nosotros Yo No Sé que Tú Vas A Hacer Con Ese Ídolo No Sé Que Tú Vas A Hacer Pero Yo Te Te Recomiendo En Esta Noche Que Tú Diga Como Dijo Josué Al Pueblo Israele Mire Yo No Sé Ustedes Pero Mi Casa Y Yo Mi Casa Y Yo Serviremos A Jehová Yo No Sé Si Alguien Me Está Escuchando En Esta Noche Y Se Atreve Aleluya A romper Con Todo Aquello Que Te Impide Crecer Y Tú Puedes Decirle En Esta Noche Mira Hasta Hoy Wow Hasta Hoy Se Rompe Hasta Hoy Porque Yo Quiero Crecer A La Estatura Del Barón Perfecto Todo Sea El Trabajo No Te Estoy Diciendo Que Deje El Trabajo No 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 Ni Que Bote La Familia Te Estoy Diciendo Que Pongas Tu Orden No Tien Que Esperar El 31 Para Empezar Hacer Lista Y Poner Las Prioridades No Hoy Hoy Comienza A Poner El Orden Jehová En Tu Casa Todo Lo Que Te Impide Crecer Todo Lo Que Te Impide Crecer Se Convierte Un Ídolo Y Es O Maravilloso El Señor Dice Te Perdiste Pusiste Ídolo Delante De Mí Más En Mí Está Tu Ayuda Que Él está Diciendo Dios Al Pueblo Es La Gracia De Dios Disponible Cuando Dice Más Es La Gracia De Dios Es Mi Gracia Es Mi Favor Que Está Para Darte Para Tu Familia Jesús Le Dice Solo Tú Te Perdiste Fuiste Tú El Culpable Pero Dice Pero Solamente Yo Te Puedo Ayudar Solo Tú Te Perdiste Pero Solo Yo Te Puedo Ayudar Me Gusta La Biblia Porque Dios Se Da Atributos Cristo Hablando Dice Yo He Venido Para Que Tengan Fida Y La Tengan En Abundancia Cristo Cristo Dice Yo He Venido Para Que Tenga Sed Que Venga Y Beba Y Que Jamás Tendrá Sed Que El Que Tenga Hambre Que Venga A Comerse Del Pan A Comer Del Pan Él Está Diciendo Tú Necesitas Ayuda Nadie Más Te Puede Ayudar Tú Estás Perdido Nadie Más Te Puede Sacar De Ese Camino Extraviado Solamente Yo Te Puedo Ayudar Hay Mucha Gente Me Están Escuchando En Esta Noche Han Buscado Ayuda Por Muchos Lugares Han Salido A Ciudades A Montes Han Subido Loma A Pie Buscando Alguien Que Le De Una Respuesta No La Vas A Encontrar Tu Ayuda Está Aquí Viniendo Al Altar Porque El Dios De Los Cielos Me Ha Enviado Decirte Te Perdiste Mas Tu Ayuda Viene De Mi Que Soy El Creador De Los Cielos Y De La Tierra A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria Dios A Pesar De Nuestra Condición De Nuestra Rebelión Él Se Presenta Como Nuestra Única Ayuda Aún Siendo Nosotros Malos Su Palabra Dice Que Aún Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Aún Siendo Malos Aún Siendo Mal Agradecido Dios Siempre Ha Estado Ahí Presto Para Ayudarnos El Pueblo De Israel Buscó Ayuda Por Otra Parte Más Aún Así Dios Estaba Dispuesto A Ayudarle Wow Wow Has Buscado Ayuda Por Muchos Lugares Más Aún Así Dios Está Dispuesto A Ayudar A Alguien Esta Noche Yo No Sé Cuál Fue La Situación Tal Viste Buscando Una Palabra Diciendo Yo no aguanto Hasta Hoy Hoy Se Acaba Esto Viniste Al Lugar Correcto Porque Aquí Está Jehová De Los Ejércitos Para Extenderle La Mano A Alguien Que Necesite Ser Levantado En Esta Noche Para Sanar A Alguien Que Necesite Ser Sanado Para Restaurar Matrimonio Que Necesiten Ser Restaurado Aleluya Te Perdiste Te Extraviaste Más Tu Ayuda Está En Mi Dice Jehová De Los Ejércitos En Esta Noche Alguien Me Ayuda A Darle Gloria A Dios En Esta Noche Aleluya Oh Ya con Esto Voy A Terminar Dice Cuando Todo El Mundo Nos Da La Espalda Él Te Dice En Mí Está Tu Ayuda Cuando Amigo Compadre Comadre Que Tú Pensabas Que Te Iban A Los Chelitos De Navidad Ahora Y No Llegaron Te Dieron La Espalda Jehová Te Dice No Te Apure Mas En Mí Está Tu Ayuda Todo Lo Que Se Echó A Reír Porque Estaba Esperando Y No Han Llegado Pero No Te Apures Jehová Dice Ah Más En Mí Está Tu Ayuda Cuando Todo El Mundo Te Da La Espalda Dios Te Dice Yo Soy Tu Ayudador Yo Soy Tu Ayudador Dice El Salmista En El Salmo 40 27 17 Dice Aunque Afligido Yo Y Necesitado Dice Jehová Pensará Pensará En Mí Dí conmigo Jehová Pensará En Mí Aunque Esté Afligido Aunque Esté En Dolor Aunque Esté En Prueba Dice Jehová Pensará Pero No es Amaury No es Danilo Medina Mi Señor Presidente Con Todo Respeto No es Barack Obama Es El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Que Dice Que A Los Afligido A Los Necesitado Jehová Va Estar Pensando En Ustedes Va Estar Pensando En Nosotros Oh Ustedes Entendieron Esto Dice ¿Por qué? Dice El salmista Mi Ayuda Y Mi Libertador Eres Tú Dios Mío No Te Tardes Wow ¿Tú sabes Por qué? Nosotros Entramos En el Pacto Abrahámico Por La Fe Abraham Fue Le Echa Una Promesa De Que Él Iba A Ser Padre De Bendición Aleluya Que A Través De Él Iban A Ser Bendecida Todas Las Naciones De La Tierra Pero ¿Sabe Quién Fue Que Le Juró Esto Jehová De Los Ejércitos Dice Hebreos Capítulo 6 13 14 Puesto Que Él No Tenía A Nadie Mayor Por Quien Jurar Dice Que Él Juró Por Sí Mismo Diciendo Ciertamente Te Bendeciré Te Te Perdiste Te Mas tu ayuda está en Jehová de los ejércitos Te perdiste estás afligido estás necesitado porque buscaste ayuda en otro lugar Pero Jehová te dice te he traído aquí para decirte yo estoy para levantarte yo estoy para restaurar lo que está dañado Yo estoy para traerte al carril derecho gloria al Señor para su aleluya a su nombre la gloria Con este último versículo yo voy a terminar para aquellos que han pensado que Jehová se olvidó de ello vamos a Isaías capítulo 49 versículo 15 Aleluya dice el profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel ellos dijeron oh capítulo 49 de Isaías Aleluya para todo aquel que ha pensado que aún en su camino extraviado en su camino de soledad en su camino de aflicción Dios te ha dejado no te ha dejado no dice el Señor cantad alabanza oh cielos y alégrate tierra y prorrumpit en alabanza oh montes Porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia Pero Sion dijo me dejó Jehová Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí oiga lo que dijo Sion Pero mira que Jehová le dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de sus hijos Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Dice aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti Hay madres y ustedes han visto la noticia que lo han dejado tirado en salud pública Que lo han dejado tirado en la basura que lo han dejado tirado en una letrina lo han dejado abandonados Como si fueran cachorritos Dios dice se olvidará una madre de verdad de sus hijos Él entiende que no pero dice Jehová aunque ellas se olvidaren de sus hijos Yo nunca me voy a olvidar de ti Aunque estés perdido yo nunca me he olvidado de ti Aunque has andado por caminos oscuros durante todo este año 2013 Durante toda tu vida pero te he traído para decirte te perdiste Mas tu ayuda está solamente en mí y en nadie más Todos los amigos que están aquí todos los descarriados Tú que me estás escuchando por la radio o estás por la televisión viéndome en esta hora Dios te dice te perdiste, te apartaste, te descarriaste Pero no hay forma de que tú puedas encontrar el camino Solamente en mí está tu ayuda dice Jehová de los ejércitos Para nosotros dice el Señor yo nunca me voy a olvidar de ustedes Porque delante de mí dice sus murallas la tengo escrita en mis manos Aleluya Dios tiene tu ciudad, Dios tiene tu familia en sus manos Porque Él nos ama a cada uno de nosotros Oh los amigos que están aquí en esta noche es la noche propicia Para tú volver a los pies del Señor Te apartaste del camino Por Dios te dice en esta noche Mi ayuda está para ti en esta noche Le damos un aplauso al Señor en esta hora Aleluya Padre gracias Señor Aleluya La gloria y la honra es tuya Señor Te perdiste Mas tu ayuda está en mí solamente Gloria al Señor Todos los amigos que han buscado ayuda Que han estado perdido Que han estado por camino desviado Y están aquí en esta noche Y han entendido de que Dios le ha dicho Que Él le ama Y que está dispuesto a ayudarle Yo quiero que pasen aquí corriendo al altar Todos los amigos Yo quiero orar por todos los amigos aquí presentes en esta noche Aleluya Yo quiero que corras Voy a orar por todo aquel que ha venido Buscando una ayuda, una respuesta de Dios En esta hora La puerta de la misericordia está abierta para ti Donde está la primera vida Que quieras recibir a Jesucristo Como Señor y Salvador Dios bendiga una vida que pasa Gloria al Señor para siempre Gloria al Señor para siempre Dios Aleluya Aleluya Dios te bendiga Gloria al Señor Aleluya Aleluya La iglesia intercede Aquí hay más amigos que han venido Y saben de que yo les estoy hablando Todos Yo quiero que pasen aquí Dios te está ofreciendo ayuda en esta noche Donde estás Ponte de pies ahora Corre, corre, corre No tengo todo el tiempo del mundo Quiero orar por ti en esta hora Donde estás Porque no te paras Aleluya 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 En el año 2013 Has buscado ayuda En diferentes lugares Y has tratado de resolver situación en tu familia A tu manera A tu modo Pero Jehová te dice No está ahí tu ayuda Tu ayuda Tu socorro Está en mí solamente Y te la estoy ofreciendo en esta hora Aleluya Y estoy dispuesto a orar por ti Por tu familia Aleluya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no pasas? Aleluya 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué no pasas amigo? Amigo Jesús Quiere extenderte la mano Te quiere ayudar Te quiere ayudar En esta noche Voy a cerrar el llamado No me quiero extender Hay más cosas que hacer Pero este es un momento importante Para ti Porque tú sabes Que Dios te ha hablado En esta noche Dios te ha dicho No podrás resolver nada A tu manera Y vuelve y te lo repito No podrás Porque sin mí Nada podrás hacer Sin mí nada podrás hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, corre Quiero orar por ti Corre Quiero orar por ti ¿Dónde estás? Corre Pasa aquí al altar Alabado sea su nombre Para siempre A su nombre Sea la gloria En esta noche A su nombre Sea la gloria En esta noche Voy a cerrar el llamado Voy a orar Por este joven Pero Te he dicho Lo que Dios Me dijo Que te dijera En esta noche Que tu ayuda Solamente puede Venir de Él Tú que me estás Escuchando Me estás viendo Por la televisión Puedes llamarme Al 809-813-4066 Yo voy a estar Orando por todo Aquello que me están Escuchando Y que quieran Tomar la decisión De rendirse Delante de Dios Y confesar Y confesar a Jesucristo Como su Señor Y Salvador En esta noche Y que puedan Reconocer De que necesitan A Dios Como su ayudador Como su sustentador Llámame ahora Que voy a orar Por ti En esta hora Aleluya Yo quiero que tu Repita conmigo En esta hora Señor Jesús En esta hora Yo me arrepiento De mis pecados Te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Escribe mi nombre En el libro De la vida Y que nunca Sea borrado Señor Lléname de tu presencia Y dame las fuerzas Para seguir adelante Para hacerte fiel En todos los días De mi vida Que nunca me pierda Y que siempre Dependa de ti Señor Recibeme ahora Hasta la eternidad Amén La iglesia ahora En esta hora Señor gracias Por este joven Que pasa a recibirte Gracias por Que en su juventud Señor Él en esta noche Ha reconocido De que tú eres La vid verdadera Cristo Y él quiere unirse A ti Señor Para hacer su vida Completa Señor recibelo Ahora Dale la vestimenta De hijo Dale el anillo De hijo Señor Porque ha vuelto A casa Padre en el nombre De Jesús Tu palabra dice Que hay fiesta Delante de los ángeles Es decir tú Tú estás de fiesta Porque un hijo Hemos vuelto a casa Señor Gracias te damos Por él Señor La iglesia Celebramos también Señor En el nombre De Jesús Y la iglesia Da la gloria Y la honra Al Señor Aleluya 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 Y a su nombre Y a su nombre Denle gloria A él siempre Denle gloria A él siempre Denle gloria A él A él A él A él A él Gloria a Dios 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 bendiga A nuestro hermano Amaury Por traer esta palabra Oportuna Ojalá que Nunca se nos olvide Que nuestra bendición Viene de Dios Amén Yo quiero ahora Llamar a todos Los que trabajan En el ministerio De Ujieres Y están aquí En la iglesia Pasen aquí Al altar Todos los que Trabajan En el ministerio De Ujieres Muévanse De donde están Y vengan aquí En esta hora Aleluya Gloria a Dios Dios es bueno Hoy yo quiero Comenzar Algo que el Señor Ha puesto en mi corazón Desde que comenzamos El trabajo aquí En esta iglesia A veces Se me ha pasado Probablemente Quizás una o dos veces Pero He querido Con la ayuda Del Señor De No perder Nunca La oportunidad De orar Por los que Trabajan En algún ministerio Dentro de la Obra de Dios En octubre Pasado Oramos por Aquellos que Estaban al frente De los equipos Pero ahora Yo quiero orar Por todos Los que forman Parte de alguna Manera De alguno De estos equipos Quiero que la iglesia Se ponga Se ponga de pie Y hoy quiero orar Por los Ujieres Hacer el trabajo De Ujier En la iglesia No es fácil No es sencillo Es un trabajo Sacrificial Como todo trabajo En la obra Del Señor Donde uno Deja De disfrutar Del culto Para que otro Se goce Y otro Se ha bendecido Por eso En esta hora Yo quiero que toda La iglesia Se una conmigo De corazón Y me gustaría Que los que están Cerca de los que Están sirviendo Hoy también Vengan Un momento Porque Yo creo que Es importante Orar por esta Gente Es parte Del ejército De Dios Que sirve Para que La obra De Dios Pueda Funcionar Si no Tuviéramos Ninguno De los que Trabajan En este Ministerio Tuviéramos Serias Dificultades Que cómodo Es tener La asistencia De estas Personas Que cómodo Es saber Que contamos Con ellos Que cómodo Es poder Confiar En que ellos Están ahí Cuidando Atendiendo Mirando Organizando Ordenando A veces Nos sentimos Mal Porque ellos Cumplen Una orden Pero tenemos Que celebrar El que ellos Sean Instrumento De Dios Para el servicio De esta obra Así que Toda la iglesia Va a extender Sus manos Hacia acá Y vamos A orar Faltan Pero aquí Hay un buen Grupo Bastante Representativo De todo Ese ministerio Y creo Que oportuno Orar Por ellos Señor Y Dios Nos ponemos De acuerdo En esta hora Para presentarte La vida De estos Hombres Y mujeres Que están Aquí En el altar Tú Los conoces Dios Tú sabes Quienes Son ellos Conoce Sus Batallas Conoce Sus Virtudes Conoce Sus Defectos Sabe Señor Cuanto Esfuerzo Cuanto Sacrificio Cuanta Entrega Señor Sabe Cuanto Han tenido Que batallar Contra Su ego Contra Su forma De ser Para ellos Poder Hacer La labor Que han Aceptado Como ministerio Dentro De esta Congregación Yo te pido Por ellos En esta Hora Junto Con toda La congregación Nos ponemos De acuerdo En esta Hora Y pedimos Tu bendición Para ellos Cúbreles Con tu Gracia Cúbreles Con tu Poder Renueva La unción Renueva El fuego Renueva La sabiduría Dale Entendimiento Pasa Colirio Por sus Ojos Para que Ellos Puedan Ver Tu gloria En todo Su actividad En todo Lo que Hacen Declaro Bendición Sobre Ellos Señor Que el Año Que Viene Sea Sea Un año De victoria Para la Vida De Ellos Que el Año Que Viene Sea Un año De Logros Para la Vida De Ellos Que Ellos Puedan Testificar De que Será Un año De Bendición Un año De Avance Un año De Alcanzar Propósitos En Ti Declaro Tu Bendición Sobre Ellos En El Nombre De Jesús Tómense De La Mano Ahora Por Favor Ahí Como Están Aleluya Iglesia Sigamos Espíritu Santo En Esta Hora Aleluya Espíritu Santo En Esta Hora Espíritu De Dios En Esta Hora Comienza A impactarlo Desde Mi Derecha Hasta La Izquierda Comienza A impactarlo Ahora En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Que El Fuego De Dios Comience A Cubrirlo Ahora Clama Iglesia Reboza Su Copa Ahora 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 Reciban La Unción Reciban La Unción Ahora Ahora Espíritu Santo Ahora 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 Ahí Está Cayendo Reciban Más 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 Se Abren Los Cielos Se Abren Los Cielos Se Abren Los Cielos Ahora Reciben La Unción Reciben La Unción Reciben La Unción Que Capacita Eva Shohabal Erriama Condara Shohabal Más 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 Espíritu De Dios Ahora Más Más Llénale De Tu Poder Llénale De Tu Gracia Llénale Llénale Llena Esta Casa Con Tu Gloria Llénala Llénala Llena 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 Este Lugar Llénalo Ahora Llena 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 Su Vida Llena Su Vida Llena Su Vida Llena Su Vida Sana Su Corazón Sánalo 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 Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Está cayendo Está más, más, más Llénalo Llénalo Espíritu de Dios Toda la iglesia clama Oh, 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 oh Están en el aposento alto Ha llegado Ha llegado la hora Ha llegado el tiempo de la visitación Ha llegado el tiempo de la visitación Ha llegado, ha llegado, ha llegado Híjama, su reamada Llénalo Oh, la gloria de Dios sobre ti Se rompen, se rompen las limitantes Se rompen Se enciende el fuego del Espíritu sobre ti Y ahora Se enciende el fuego Se enciende el fuego Se enciende el fuego Para servir con unción Para servir con gracia Que la gloria de Dios sobre ti Es el amor Que la gloria de Dios Que la gloria de Dios Se enciende el fuego Aleluya 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 Llénalo, 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 hay fuego de Dios moviéndose sobre ti ahora, dile, 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 cae sobre mí, cae sobre mí, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, satúrame con tu presencia, quiero subir de nivel espiritual, quiero alcanzar propósitos en ti, quiero ver tu gloria en mi vida, como no lo he visto en todo el año, ama, llora mal. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigan pidiendo, hay entrega, hay entrega, hay entrega de bendición para ti. Iglesias, 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 iglesias Llénalo Llena, llena, llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Más, 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 más Más, pide más Pide más, pide más Dile Espíritu Santo Yo quiero hablar en otras lenguas Dile Espíritu Santo Yo quiero danzar Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Yo quiero sentir tu presencia Pide, pide, pide El que pide recibe Y el que toca O el que llama a la puerta Recibirá respuesta Llénalo, Señor De este lugar Eso Llena Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Señor Díganlo, díganlo Tienes treinta segundos Tienes treinta segundos Tienen treinta segundos Tienen treinta segundos Para recibir Una doble porción Ven este lugar Llénalo Llénalo Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa la palabra de verdad Evita profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Y su palabra carcomerá como gangrena Así aconteció con Himeneo y Fileto que se desviaron De la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado Y trastornaron la fe de algunos Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Oh Señor Úsalo Con gracia Y con favor tuyo En el nombre de Jesús Así será para tu gloria y tu honra Amén Peace Aleluya Gracias Señor Fuerte el aplauso al Señor Señor aquí hay gente que está enferma Aquí hay gente que quizás está sufriendo una dolencia Ahí donde está en su asiento Alcánzalo y tócalo Desaparece todo tumor Desaparece toda insuficiencia renal Desaparece toda úlcera En el nombre de Jesús Conforme a la fe de ellos En esta hora declaramos la palabra de verdad Manifiestate Señor en el nombre de Cristo Declaro que por fe ellos testimoniarán Deharán testimonio De tu grandeza y de tu poder Así será para tu gloria y para tu honra Gracias Señor Amén Pueden ir a sus asientos en la medida de lo posible Qué bueno es el Señor El domingo en la mañana El domingo en la tarde Y el jueves próximo vamos a estar Orando por Y el otro domingo por los diferentes ministerios Creemos que Dios quiere renovar la unción De cada hombre o mujer que sirve en su obra De alguna manera A impartición del Espíritu Santo de Dios Dios capacita Dios entrena Dios prepara Dios envía Dios pone en servicio Aleluya Cada hombre o mujer que está Enrolado en el trabajo de Dios Es una pieza importante De la obra de Dios No me cabe la menor duda Eso es así Y es un privilegio servir En cualquier área de servicio Es un privilegio Amén Ya nos vamos Quiero agradecer a cada uno De los que han estado presente Que el Señor les bendiga La invitación está abierta Para los visitantes Pueden acompañarnos Todas las veces que quieran Estamos aquí Con cultos Generales Los jueves A las 7 Los sábados Hay culto Dirigido por los jóvenes Y los solteros Y el domingo Hay culto Abierto Y general Para todos A las 9 y 30 De la mañana Y a las 5 De la tarde Están invitados Todos los que quieran Visitarnos Y será de gran bendición Poder contar con ustedes Quiero decirle a los hermanos Que les gusta Colaborar Vamos a estar Realizando la cena Con el almuerzo Con los niños De la calle En los próximos días Así que Si usted quiere hacer algo Por eso Póngase en contacto Con la oficina De la iglesia Para que Lo Ponga en práctica Todos los años Organizamos algo Para Decirle A esos niños De la calle Limpiabotas Vendedores De periódicos Siempre hacemos algo Para que Ellos sepan Que Aunque todo el mundo Le haya abandonado Dios Piensa en ello Y uno me decía Un día Y como yo sé Que Dios Que está pensando en mí No son ustedes Digo Porque a nosotros Nos puso el Señor No tenemos Ninguna otra razón Por qué hacer eso Si no es porque Dios Te ama O te quiere Así que Sepan Que vamos a estar Haciendo ese trabajo Y quisimos dar el aviso Para aquellos que Que siempre se sienten Motivados Y que con tiempo Quieren Contribuir Con este trabajo Vamos de pie Y dar gracias Al Señor Por este culto Gracias A nuestro hermano Mauri Gracias a nuestra Hermana Jessy Gracias a Todos los que han Hecho posible Esta reunión Padre gracias Por este tiempo Gracias por este culto Gracias por la salvación De las almas Gracias por la sanidad Gracias por los testimonios Gracias Señor Nos vamos A nuestros hogares Celebrando tu victoria Calles Caminos Y carreteras Despejadas Tu iglesia Va a salir A la calle En el nombre De Cristo Jesús Iremos en paz Para tu gloria Y para tu honra Amén Y amén Que Dios les bendiga No se vaya Sin saludar Die o quince hermanos De la iglesia Y decirle Dios te bendiga Amén